hola a todos y todas bienvenidos a mi canal yo soy Marta y en el vídeo de hoy vamos a hacer un poco improvisación porque sinceramente se me acaba de ocurrir el vídeo son las 1 y 20 de la madrugada acabo de llegar a mi casa después de primero un día de piscina con mi tía y luego una cena familiar así improvisada que hemos hecho hemos acabado en el centro tomando helado y pues ha sido un día muy de improvisar y pues seguimos improvisando porque he llegado a casa estoy la mar de mona vestida con mi vestido amarillo que me encanta es buenísimo a juego con mi pared y pues digo pues la verdad es que estaría bastante guay creo yo un vídeo poniéndome a punto o sea en plan vengo maquillada y me tengo que poner pijama hace milenios milenios que no me hago primeramente una rutina profunda de piel y utilizando foreo tengo la piel súper mal últimamente no sé si por el exceso de protección solar también influye bastante hemos estado en ola de calor y hemos estado sudando el día entero y pues todo eso influye entonces hace muchísimo que no me hago una rutina de skin care en condiciones profundas vengo maquillada estamos a domingo son las 1 y 20 de la noche como he dicho mañana a ver todo esto viene porque mañana es festivo entonces mañana no tengo que ir a trabajar con lo cual tampoco tengo mucha prisa por irme a dormir así que si me ha ocurrido hacer una noche de chica barra noche para mí no sé muy bien cómo expresarlo en la que primeramente me voy a hacer mi rutina profunda me voy a limpiar profundamente mi piel cosa que necesita primero para quitarme el maquillaje y segundo para quitarme toda la mugre que tengo pegada ahí porque seguro que tengo bastante mugre segundo ponerme una mascarilla que hace muchos meses que no me pongo una mascarilla literalmente si habéis estado conmigo desde toda la experiencia de escocia mi última mascarilla fue en escocia y ya hace 7 meses que volví de escocia fijaos si hace tiempo entonces me voy a limpiar profundamente me voy a poner mi mascarilla y una vez que me la quite pues vamos a hacernos un team así completo me voy a echar mi tónico mi serum mi mascarilla y seguramente después de ese momento ya me vaya a la cama pero mientras tanto mientras me hace he hecho mascarilla al final verdad no mi crema hidratante pero mientras que dure el efecto de la mascarilla pues vamos a aprovechar vamos a seguir leyendo un poquito he de deciros que tenía pensado haber hecho para este fin de semana una especie de maratón en la que únicamente me centraran en terminar furia porque sigo señores sigo con furia voy por el 77% este libro no avanza yo me quiero que le diga un tiro ya porque es es que no es que cada le estoy cogiendo una tirria y una cosa es que no puedo y me apetece menos 100 ponerme a leer furia pero no lo quiero abandonar porque soy así de cabezona y me quedan menos de 200 páginas en realidad para terminarlo pero no puedo no puedo y es que leo 3 páginas y estoy mirando a ver cuanto le queda el libro cuanto tiempo llevo leyendo porque es que se me está haciendo eterno pero no lo quiero dejar entonces como no lo quiero dejar y tampoco me apetece seguir pues me tengo que obligar así que porque no nos ponemos cómodo en pijamitas y bueno nos hacemos una buena rutina facial me acompañáis que sé que os gustan este tipo de vídeos me pongo una mascarilla y avanzo todo lo que pueda esta noche con furia que supongo que no será mucho pero vamos a intentarlo y me dais toda vuestra fuerza y todo vuestro apoyo porque lo necesito porque es que esto no avanza y pues creo que puede ser un vídeo chulo diferente y muy improvisado pero oye los vídeos improvisados molan mucho así que vamos a empezar con la rutina me voy a poner pijama primeramente es que es que me puede me puede yo nada más llegar me tengo que poner pijama así que me voy a poner pijama me voy a recoger el pelo nos ponemos mascarillas así que relajaos ponidos cómodos y disfrutad del vídeo porque hoy hacemos una noche de chicas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya tenemos nuestra carita limpita. Siguiente paso, muy importante, vaselina. Después de lavarnos los dientes necesitamos rehidratación profunda de labios. Es más, me acabo de acordar, no me voy a poner vaselina todavía, porque me acabo de acordar de esto. Esta es una mascarilla de labios que me regaló mi amiga Ana. Una se llama Laneige, se escribe Laneige y es brutal. Pero brutal, no sé para qué me quito las gafas, para echarme una mascarilla en los labios. Es brutal. Súper hidratante, me resucitan los labios por completo. Y esta noche que estamos haciendo un completo. Y que nos vamos a poner mascarilla. Pues la noche perfecta. Para ponernos una mascarilla en los labios. Vale, tengo dos mascarillas que me compré, que mayormente me las compré porque venía con esta brochita que me gustó mucho para esparcir mascarillas. Y pues eran de estas, que son, a ver, estaba por 3 libras las 3 cosas. O sea que muy buena no tiene que ser. Pero bueno, esta es de vitamina C, que nunca viene mal vitamina C. Y esta es de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un potentísimo hidratante. Ahora mismo con tanto calor, tanta ola de calor y todo, nos vienen bien las dos. Pero yo me voy a decantar por esta porque, no sé, adoro la hidratación en mi piel últimamente. Así que nada, de todas formas, estoy un poco flipando porque yo creía que esto era, o sea, creo recordar que era como gelatina. Y creo que del calor se ha derretido porque esto es líquido, mira. Es completamente líquido, pero no estaba así. Esto era gelatina. Del calor, porque es que es muy fuerte. En fin. La vitamina C es un antioxidante. Nos viene muy bien para reparar la piel. Y para darle un poquito más de jugosidad. Y como retroceder un poquito en el tiempo y mejorar su aspecto. Pero no tiene melato, en general. Pero voy a decantar por esta porque muchas veces, mirad, me salen granitos y me salen granitos de la propia falta de hidratación. Entonces, como yo sé que mi piel hace eso, me voy a decantar por la hidratación esta noche. Este es un poco más viscosito. ¡Oh, qué frijito! Cualquier persona acuerda, a casi las 2 de la madrugada estaría como mucho metiéndose en la cama, ¿sabes? Que se me cae. Y yo estoy aquí grabando un vídeo para YouTube. Y echándome godrines en la cara. Porque soy así. Pues no se da muchas veces el caso de que yo llegue tarde, llegue con ganas de no meterme en la cama. Tenga un libro pendiente de tanto tiempo. Y necesito urgentemente una rutina facial. Y como no se da muchas veces en esos casos, todos a la vez, pues... Estaba muy convencida de hacer este vídeo. Uno, porque necesito motivación para seguir con el libro. Y dos, porque sé que estas cosas os encantan. Más que haya puesta la brocha, pues ahora os espere. Tenía pensado esta noche haberme puesto una mascarilla que tengo ahí de pies. Pero esa mascarilla, ese tipo de mascarillas son muy nutritivas. Y pues normalmente si la dejas un poquito más del tiempo que pongo en el embalaje, no suele perjudicar porque es una mascarilla únicamente hidratante. Y es muy nutritiva. Entonces, prefiero ponérmela un día en el que no tenga que hacer nada, esté más tranquila, porque ahora mismo estoy tranquila, pero pues tampoco me quiero ir a dormir a las 3 de la mañana por ponerme más mascarilla, ¿sabes? Entonces me quiero ir a la cama dentro de no mucho. Así que hoy no me voy a poner la mascarilla de pies, aunque me vende bastante bien. Pero sé que me voy a echar una capita de mi crema Nivea. La crema Nivea de la lata azul, la densa, es muy densa, pero esto te resucita los talones, los pies y todo lo que tengas así a peros de seco. Es que es magia, es magia. Así que una buena hidratación de pies y empezamos con las lecturas de esta noche. Y además justo estoy en un momento que se supone que es de tensión y que intuyo que es uno de los capítulos en los que muchísima gente habrá dicho Oh Dios mío, no puedo parar de leer, necesito seguir leyendo y pasarme la tarde entera leyendo porque soy incapaz de cerrar el libro. Pero como yo me estoy aburriendo como las ostras, pues aquí estoy. Así que me voy a adentrar en este capítulo, que es el capítulo en el que por fin va a empezar la acción buena, de verdad dura, heavy del libro. Y a ver qué tal. De verdad es que no os podéis hacer una idea. Sé que soy muy pesada con este tema, pero es que no os podéis hacer una idea lo que me está costando leer Furia. Definitivamente no voy a seguir con la saga. Me niego. Que me hagan un resumen y estoy feliz. No pienso seguir gastando mi tiempo en esta saga. No pienso seguir. No hay emociones. ¡Suscríbete al canal! Una cara bastante suavita, pero no noto que la mascarilla esta me haya hecho gran cosa. Creo que otras mascarillas que he probado otras veces me han dejado la piel mucho mucho mejor, mucho más suave y esta suavidad la chaco un poco más a la Foreo que a la mascarilla, aunque espero que algo haya influido. La tengo muy suavita. Pero sé que otras mascarillas me han hecho más efecto que esta. En fin, como siguiente paso me voy a echar este tónico que me lo regaló mi amiga Ana, es de Doctor Andrew Wells. Lo ponen, la verdad es que muy bien, he visto muy buenas reviews, pero yo sinceramente pues no noto gran diferencia entre echármelo y no echármelo, mas que me huele la cara a hierba. Pero bueno, cuando me hago una rutina así un poco más intensa, más elaborada, pues me lo pongo. La piel tonificada, siguiente paso, aquí iría el serum, pero como yo el serum lo suelo tener de ácido hialurónico y la mascarilla ya ha sido de ácido hialurónico, pues voy a aprovechar y me voy a poner el serum de niacinamida. Recordemos, la niacinamida lo que hace es aportar más luminosidad al rostro, rellenar un poco o disimular imperfecciones, también ayuda con el tema de cerrar polos muy dilatados y cosas así. Básicamente mejorar bastante el aspecto de las imperfecciones de la piel y ayudar bastante a la... Se me ha ido la palabra ahora mismo, pero bueno, a que la piel vuelva en las partes que esté dañada, ayudarla a volver a su normalidad. Y las partes que no están tan dañadas, pues mejora su aspecto, básicamente, mejorar su aspecto. Como crema hidratante estoy utilizando últimamente esta de Cera B, esta de Ciro que es de cara y cuerpo, cosa que hace que la crema sea un poquito más densa. Necesita muy poca cantidad porque una vez que empiezas a manipularla con las manos, se funde súper rápido y se esparce súper súper bien. Pero con el tema cara, como que no llevo muy bien eso, porque claro, cojo un pegotito chico, me lo pongo, pero a la hora de esparcirlo, como que es demasiado. Entonces todavía no he terminado de cogerle el punto para poder mirar la cara. Prefiero la que es exclusivamente de cara a usar esta de Cere Cuerpo para la cara. Pero para el cuerpo va genial. Y ya os digo, para la cara también, lo que pasa que por muy poquito que me pongo, pues siempre me paso. Me siento la piel como si me hubiera quitado dos capas de encima. Necesitaba una rutina así, la hacía mucho tiempo. Pero en mi último paso, porque estoy deseando hacerlo, beber agua. Estoy muerta de sed y no quería beber agua y meter el ácido hialurónico dentro del agua. Por Dios. Os recomiendo muchísimo los termos estos del Lidl. Este termo lo tengo de hace un siglo. Y es una maravilla porque me lo he llevado a la piscina. Ha estado toda la tarde aquí en mi cuarto. O sea que no estaba en nevera ni nada. Le eché el agua de la nevera antes de irme. Y sí, el agua fría como si estuviera en nevera. Así que es una maravilla. Os lo recomiendo mucho para tener agua fresquita en la habitación. Un termito de esto es lo más. Y no, no estaban caros en el Lidl. Ahora sí que sí, nos echamos cacao. Y estamos listas para irnos a la cama. ¿Podría irme a la cama con el libro? Pero si lo quiero hacer, no. Me he leído un capítulo solo. Me he leído súper poco. Pero es que no me apetece nada, 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 nada. En más de una ocasión me planteo si coger ya Ciudades de Fuego. Por otro lado no quiero cogerlo porque sé que voy a estar todo el rato pensando que tengo ese libro a medias. Por otro lado estoy fallándome a mí misma en el aspecto de que yo soy la primera que aconseja que cuando no te gusta un libro y cuando lo estás pasando mal en el momento de estar leyendo un libro yo misma aconsejo dejarlo y sin embargo porque me quedan pocas páginas y ya he aguantado casi todo, casi la mayoría del libro y me queda súper poco y en plan de venga, un troncillo más y lo acabas y ya está. Pero es que me está quedando la gana de todo, porque no tengo ganas de leer, no tengo ganas de leer el coco. Tengo ganas precisamente justo de empezar, fíjate, el último libro que me compré que es así rollo marracheo profundo de desconectar y leer algo ameno, agradable y ya está. Tengo ganas de empezar ese libro. Ya es que incluso todas las ganas que tenía de terminar este para empezar con Ciudades de Fuego porque estoy deseando leerlo y ahora mismo es que no tengo ganas ni de meterme en Ciudades de Fuego. Es que me está quitando las ganas de todo, pero de todo. De verdad. Qué horror cuando te pasa esto con un libro. Pero eso, sinceramente es que no me está mereciendo la pena, para nada, pero para nada seguir con esta lectura. Y no lo quiero pausar porque si lo pauso voy a estar todo el rato aunque ese libro está pendiente y lo voy a abandonar a qué, a nada, a nada en realidad de terminarlo. Pero es que no puedo, no puedo. Es que se me hace eterno cada capítulo. Y son capítulos de cuatro y seis páginas que no duran más de eso. Pero es que se me hace eterno. Y me está suponiendo una tortura completa. O sea, que llevo con este libro... ¿Desde cuándo? No sé si fue por septiembre, octubre del año pasado con este libro he empezado. Y es que no puedo poner, no puedo poner... Y estoy a menos de doscientas páginas y es que no puedo seguir. Y es que leo dos páginas y digo, por favor, que pase una mosca por mi lado, que quiero verla. Quiero distraerme con cualquier cosa antes de seguir leyendo. Y pues es que no me apetece nada seguir leyendo, no me apetece nada. Es que no quiero ni leer siquiera. Ni leer siquiera de lo asqueada que estoy con esta lectura. Increíble. Así que voy a parar, no voy a seguir leyendo esta noche, no me apetece. Sinceramente, si hubiera empezado el libro este de risa, hubiera pasado la noche mucho mejor. Creo que sí. Pero de verdad que no me apetece nada. Son las dos y media de la mañana a lo tonto. Así que voy a despedir aquí el vídeo. Ha sido súper corto, súper desprez. Pero bueno, he avanzado un capítulo más. Hay que ser positivos. Me voy a meter en la cama. Voy a abrir la ventana porque estoy aquí sufriendo por tal de que mis vecinos no estén escuchando a una loca poniendo un libro de vampiros adolescentes a las dos y media de la mañana. Entonces tengo la ventana cerrada, la puerta cerrada. Y me estoy aficiando de calor aquí para hacer vídeo. Entonces voy a abrir la ventana, voy a abrir la puerta, voy a dejar que corra el aire. Porque me voy a poner la tele muy bajita, con el temporizador y me voy a relajar en la cama. Y no sé, cada vez que me lo planteo, le veo más sentido y tengo más ganas de abandonar furia. De verdad, aunque me quede tan poquito. Es que no puedo, ¿eh? En fin, croquitos, no me enrollo más, estoy dando una chapa que te cagas y llevo repitiendo lo mismo. Yo no sé, la de Miese, en los weekly, y ya sabéis que furia y anhelo también en su día me tienen hasta el mismísimo. No creo que sea necesario seguir repitiendo esa historia. En fin, croquitos, voy a dejar aquí el vídeo. El vídeo ha sido una mini noche de chicas, porque no ha dado para mucho. Pero es que se las doy media de la mañana. Así que os voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado un montón esta noche de spa y de cuidado conmigo. Que lo hayáis hecho vosotros también, aunque os deis a raíz de esto. Pues visualizad un día de la semana en el que no tengáis muchos planes, muchas responsabilidades. Y haceros una rutina buena en condiciones de poneros una mascarilla. Coged un libro que os sintáis a gusto, que tengáis ganas de leerlo. Y daros una maratón de lecturas con una buena mascarilla puesta, un buen momento de relax máximo para vosotros. Con todo lo que os guste, si os gusta una velita, cualquier cosa. Yo no me la he puesto porque no sé por qué en verano la vela me da como sensación de más calor todavía. Y no os apetece ponerme velas en verano, pero si a vosotros os gusta, pues os la ponéis. Y espero que este vídeo os sirva para decir... Tengo ganas de hacerme una rutina en condiciones profundas, igual que la que se ha hecho Marta. Me la voy a hacer tal día. Y que os programeis una buena rutina y una buena noche de lectura. A raíz de ver este vídeo. Así que yo me despido aquí. Que paséis muy buen día en vuestro día de spa. Y nada más. Que eso, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¿Vale? Un besito y que tengáis buenas noches. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!